¿Qué tal amigos? Tenemos lo que es el COVID que acabamos de hacer de esta pandemia, tenemos también lo que es el flu y obviamente por todo este tipo de virus tenemos muy buenas infusiones para tratar de combatirla. A ver, háblame un poquito de esto de la infusión porque yo creo que tú ya tienes cosas listas para mí. Háblame porque lo necesito. Claro, por supuesto. Bueno, en cuanto a las infusiones, tenemos en este momento infusiones con vitamina C, tenemos infusiones que podemos combinar con complejo B y también con zinc, que es un mineral muy importante para combatir todos esos virus y todas esas bacterias que nos podrían causar en un determinado momento de enfermedad. Yo he hablado o hemos hablado en varias ocasiones de lo que es la vitamina C, siempre para la carita, porque tú me pides mucho de la carita, para las brochitas, pero ahora ya me lo vas a poner... ¿El doveroso? Claro que sí, porque puedes tener la absorción completa, diferencia que por vía oral, por vía oral no lo vas a absorber nunca completamente, en cambio por la vena lo vas a obtener el 100%. Y eso mezclado con el 100% es muy importante, ¿por qué? Porque va a aumentar la potencia de la vitamina C, son antioxidantes muy poderosos, también tienen mucho... están envueltos en el proceso de cicatrización y algún hilo. Ah, en la sanación. En la sanación, por favor. Perfecto, y ahora, ¿esto va de forma intravenosa? ¿Habrá gente que tiene un poquito de precaución porque habrán contraindicaciones? Mira, la mayoría de la población no va a tener ningún grado de contraindicación a menos que tengan enfermedades renales y la mayoría de la población no tiene eso. Igualmente, se hace siempre una pequeña consulta antes de colocar estas decisiones. Y bueno, yo sé que aquí estamos listos y ahora tienen mi café, estoy muy lista, pero ¿cuánto tiempo me demoro aquí sentada con la infusión? Mira, entre 20 y 30 minutos. Todo depende del tipo de infusión, todo es específico del paciente a paciente, pero para la mayoría, 20 o 30 minutos sería suficiente. Y yo sé que yo vengo sana, entonces ¿cuántos me recomendarías que me hiciera eso específicamente en este hospital? Por esta temporada, te recomendaría hacerte una infusión mensual, puede ser hasta diciembre, hasta enero, y luego podríamos ceder con eso un tiempo hasta volver nuevamente a la temporada de las lluvias y de las enfermedades. ¿Y si la persona está enferma también puede venir? Oh, por supuesto. Ellos tendrían un tipo de dosificación diferente, se colocarían la infusión aproximadamente dos veces a la semana por 15 días y se le coloca algún medicamento que los ayude a combatir de mejor manera y de que se sientan mejor durante esa temporada. Y obviamente eso es más intenso, ¿no? Sí, eso es un poco más intenso, obviamente, porque ya la persona está enferma. Vamos a tratar de que ese sistema inmunológico pueda combatir todo de mejor manera. Y aumentamos un poco la dosis de esa vitamina C hasta de 5 gramos para que ese paciente tenga las herramientas para poder contraatacar todo lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver el virus. Así que ya saben, vitamina C y zinc intravenoso aquí en MasterFace Med Spa. Te felicito siempre, gracias. Gracias a ti, mi vida. Bueno, yo les cuento cómo me da. Ah, y ¿qué tan pronto se sienten los resultados? Al siguiente día. ¡Perfecto! Ya les contaré cómo me lo hago.